Un río es un camino que se mueve, buscando los lugares donde llueve, para calmar su sed, no para de correr. Si busco alguna chica que me quiera, me choco siempre con la misma piedra, y me quiero escapar, sin mirar para atrás. Si no cambio de camino, no voy a llegar más, siempre buscando lo mismo y en el mismo lugar. Voy a hacer todo al revés, o voy a estar otra vez, golpeándome la cabeza con la misma pared. Son tantos años sin dejar de cantar, los pies me duelen de tanto caminar, hoy tengo que esperar, y volver a empezar. Necesitas cada vez más, cosas que no necesitas, con un abrazo yo ya estoy, no necesito nada más. Si no cambio de camino, no voy a llegar más, siempre buscando lo mismo y en el mismo lugar. Voy a hacer todo al revés, o voy a estar otra vez, golpeándome la cabeza con la misma pared. Ya estás al borde del abismo, y alguien te viene a ayudar. Te estará dando una mano, o te querrá empujar. Necesitas cada vez más, cosas que no necesitas, con un abrazo yo ya estoy, no necesito nada más. Si no cambio de camino, no voy a llegar más, siempre buscando lo mismo y en el mismo lugar. Voy a hacer todo al revés, o voy a estar otra vez, golpeándome la cabeza con la misma pared. Si no cambio de camino, no voy a llegar más, siempre buscando lo mismo y en el mismo lugar. Voy a hacer todo al revés, o voy a estar otra vez, golpeándome la cabeza con la misma pared. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Un río es un camino que se mueve, buscando los lugares donde llueve, para calmar su sed, no para de correr. Si busco alguna chica que me quiera, me choco siempre con la misma piedra. Y me quiero escapar, sin mirar para atrás. Si no cambio de camino, no voy a llegar más, siempre buscando lo mismo y en el mismo lugar. Voy a hacer todo al revés, o voy a estar otra vez, golpeándome la cabeza con la misma pared. Son tantos años sin dejar de cantar, los pies me duelen de tanto caminar. Hoy tengo que esperar, hoy tengo que esperar, y volver a empezar. Necesitas cada vez más, cosas que no necesitas. Con un abrazo yo ya estoy, no necesito nada más. Si no cambio de camino, no voy a llegar más, siempre buscando lo mismo y en el mismo lugar. Voy a hacer todo al revés, o voy a estar otra vez, golpeándome la cabeza con la misma pared.